Ok, esto es Testimonio de las Fronteras. Venimos otra vez con un reporte de las fronteras aquí. Y tenemos, este reporte va a ayudar a nuestra gente para que vean o que tengan respuestas a muchas de las preguntas que nosotros tenemos a sí mismos o antes de entrar a las fronteras del Padre. Entonces espero que esto le ayude, sea la voluntad del Padre. Y con eso vamos a comenzar ahora con una de las cosas que nosotros recomendamos. Y tengo la ayuda hoy de mi amable hermana y vamos a ver con esto primero. Lo primero que le podemos sugerir es que bajen una aplicación traductora. Tenemos a Google Translate que le ayuda para comunicarse con la gente de este país. La mayoría de los extranjeros usamos esto para que nos ayude. Puede usar cualquier lenguaje y lo traduce a árabe. Sí, y aquí, esta es una de las otras cosas que tenemos aquí cuando entramos a las fronteras y estamos viviendo aquí. Es que vamos a ver mucha gente de diferentes sitios, países. Nosotros tenemos personas que son rusos, filipinos, alemán, Alemania, de diferentes sitios. Y todos están viviendo aquí. No vinieron todos ahora mismo para el mismo propósito de nosotros, pero todos están viviendo aquí. Pero vemos como la mano del Padre en todo eso también, como Él está juntando a su gente, como dijo en su palabra. Pero esa es una de las cosas que nosotros surgimos, es esto de bajar esta aplicación. La próxima cosa es de la visa. Cuando entren aquí, ustedes saben, cuando uno viaja y entran a los países, tenemos que tener una visa. Para aquí, para Egipto, cuando uno llega adentro del aeropuerto, tiene que pagar esta visa en exclusivo. Tiene que ser en $25 dólares. Es en dólares que lo aceptan y esa es, yo creo que lo pueden coger también en el euro también. En el euro. Sí, en el euro también. Pero $25 dólares es lo que ellos cobran y tienen que pagar lo exclusivo. Ahí. Y esta, como ustedes ven aquí, esta visa dura 30 días. Ahora, antes de que se venza o cuando se venza, puede ir al consulado que tienen aquí, dependiendo de donde estén viviendo, en la área que estén viviendo. Hay diferentes consulados, pero pueden entrar ahí y le dan una visa de tres meses. Entonces quiere decir que cada tres meses tiene que renovar esa visa. Y no me recuerdo exactamente de cuánto es que cuesta, pero no es una cosa que es de otro mundo. El dinero que tiene que pagar, pero es cada tres meses. Ahora, les sí le puedo decir que si tienen ya un trabajo en línea antes de entrar aquí a las fronteras, quiere decir, yo conozco personas que trabajan para escuelas. Muchos de nuestros hermanos y hermanas trabajan con maestros y maestras. Y ellos tienen contratos con escuelas y cosas así. Y los contratos pueden durar de un año, dos años, tres años. Dependiendo de eso, la escuela le da la visa también durante ese contrato. Quiere decir que si tienen un contrato con un negocio o con aquel compañía o la escuela que esté trabajando, le van a dar la visa para ustedes por dos años o la duración de su contrato. Pero si no, tienen que ir cada tres meses porque eso es lo más que le pueden dar ahora mismo. Es tres meses. Siguiendo de adelante, vamos a ver la próxima cosa. Ok, estábamos hablando del trabajo. Y aquí ustedes pueden ir a cualquier sitio cuando entran al internet y buscar esto. Pero esto es una cosa que nosotros tenemos que entender aquí en esta área, en Egipto, en Cairo. Ellos usan todo, como ustedes ven aquí en rojo, está marcado. El mercado de trabajo de Egipto opera exclusivamente, en la boca a boca. Entonces quiere decir que todo es, no va a ser todo publicado. No va a estar en periódicos, en la televisión o tampoco en el internet también. Tienen que buscar y hablar con la gente de aquí, hablar con amigos, hermanos y hermanas que nosotros tenemos aquí, que nos van a ayudar en esto. Y depende de lo que ustedes quieren hacer, en el cual la área de interés de trabajo puede buscarlo así. Pero es típico que es así. Esto es para todo el mundo. No es nada más para los extranjeros, sino para la gente de aquí también. Ellos nos publican muchas de las cosas aquí. Y vamos a seguir. Con eso, como les dije, hay muchos de nuestros hermanos y hermanas que trabajan aquí que son maestros. Y están trabajando por... Por en línea. En línea, sí. Y eso es muy... Es bien típico y muy común porque también le ofrece más comodidad para que ustedes, si quieren, tienen la comodidad de trabajar de su propia casa y lo pueden hacer conectándose en línea. Y es bien común aquí, no es nada raro. Es bien típico también en el extranjero. Sí, y esto, y aquí, nada más para que ustedes vean, ustedes pueden, los rates, ¿cómo es? Lo que ellos cobran. Tarifas. Sí, las tarifas que ellos cobran para, por cada hora. Ustedes pueden hacer su propio horario, dependiendo de dónde son las personas. Le puedo decir esto, si uno habla inglés y es un nativo inglés, como si nacieron en la, en, en América y hablan inglés, ellos prefieren eso y pagan más para gente que hablan inglés. Ahora, si son personas que son mexicanas como esta y son obligados o hablan español, ellos pagan más también por eso porque una de las lenguas que ellos les gustan aprender aquí son inglés, el español, francés y alemán. Esas son las populares. Entonces, esto nos ayuda a la gente de nosotras también. Pueden hacerlo en línea, como dice mi hermana, o pueden hacerlo también en, 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 en persona, pero depende, depende, depende de, de, de su comodidad, de cómo lo quieran hacer. De cómo lo quieren hacer, pero eso depende de ustedes. Y si dicen que, oh, yo no hago cosas así como estas que, 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 que yo no soy maestro ni nada así. Sí, sí, hay mucha gente que, los hermanos y hermanas que nosotros tenemos aquí, ninguno de ellos eran maestros y maestras antes de esto. Ellos, ellos hicieron esto porque esto fue una cosa nueva que, que el padre le puso cuando entraron aquí y ahora están haciendo esto y están, y están haciendo muy bien por ellos mismos y lo está sosteniendo el padre con estos trabajos. Una de las otras cosas que quería hablarle aquí y este, el, el cambio de, el, el, el cambio de, 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 de dinero aquí. Y ahora mismo, para que tengan idea de cómo es que esto está aquí en, en, en este lugar, ahora mismo un, un dólar americano es igual casi a 31, 31 libra egipcia. Entonces, 1 a 31, eso es, ese, 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 el intercambio de esos dos. Para otro ejemplo, tenemos esto también con un peso mexicano. Un peso mexicano es igual a 1.64, 1.64. Entonces, si son, si tienen pesos mexicanos, pueden entrar aquí y están ganando un poco más de dinero. Eso es nada más para que ustedes entiendan estos precios que vamos a ver ahora. Estos son los precios ahora y los sitios también, lo voy a poner, sea la voluntad del padre, voy a poner los links para estos sitios donde pueden buscar propiedades, propiedades como apartamentos y casas y cosas así para que lo vean exclusivamente ahí. Estos son los que nosotros hemos usado. Y aquí ustedes pueden ver apartamentos. Nada más tenemos algunos apartamentos aquí y pusimos un, 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 un budget, un, de 5,000. Un presupuesto de 5,000 a 10,000. Libra. Libras egipcia. Ajá, exactamente. Por favor, mantengan en mente que esta selección que tenemos aquí es para apartamentos amueblados. Sí. Lo que no son amueblados son aún más baratos. Y vamos a ver eso. Entonces, con esta, este apartamento, como dijo mi, 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 mi hermana, amueblado, esto es 9,500. Para decirle esto, esto igual, 10,000, pusimos 10,000 como el número para nosotros, y es igual a 322 dólares. 322 dólares son 10,000 libras, libras egipcia. Entonces, pueden ver diferentes apartamentos dependiendo de cuántos, cuántas personas tienen su familia, pero vienen, ustedes ven, en diferentes precios. Ok. Y este es uno de los sitios que nosotros usamos para buscar nuestro apartamento también. Otro de los sitios que nosotros usamos es el OLX. Es otro, es otro sitio que nosotros hemos usado, y como mi hermana dijo también, como ustedes ven aquí, no están amueblados y cuesta menos, 5,000 a 3,000. So, eso es mitad de eso, de los 10,000, son 150 dólares, y 3,000, aún menos que eso también. So, eso son una de las cosas que pueden buscar, porque siempre, una de las preguntas que tenemos es, de dónde vivir y cosas así, pero pueden buscarlo así. Ahora le puedo decir esto, y es que estos, las personas que usan las fotos que ponen aquí, y publican estas fotos, los rioters. Los agentes de las propiedades. Sí, tienen que hablar con ellos y tienen que conocer a las personas también, porque algunas veces se les ponen fotos que son viejas, quiere decir que los muebles están bien limpios y se ven nuevos, y es porque ellos no han cambiado las fotos, la tienen la primera vez y los muebles pueden ser que tengan 5 años y no sean... No estén en la misma condición que la foto. Exactamente. So, tienen que usar, tenemos que entender eso también, pero realmente, típicamente son así como nosotros lo vemos, porque es la experiencia de nosotros. Hay otros que tienen diferentes experiencias, pero esta es la que nosotros tenemos para nosotros. Otra de las cosas también, no sé por qué está tan bajo, pero aquí, es de los hospitales y farmacías también, y farmacias, pero no sé, perdón. Y son hospitales también, sabemos que vienen familias también, puede ser que tengan hijos o que van a tener hijos, y eso es parte de los mandatos del padre también, que tenemos que multiplicar. Entonces sabemos esto, hemos tenido familiares que han tenido niños aquí, y los hospitales son buenos, son muy buenos y depende de donde estén, hay unos que son más caros que otros, pero hay otros que son muy, muy... El precio es cómodo para sus necesidades. Exactamente, sí, y tenemos también personas que tienen, que tienen diferentes... Condiciones de salud. Ajá, y eso también puede ayudarle también, puede ser que sea diabético o lo que sea, y las farmacias que están aquí son muy buenas también, pueden ir sin receta, y pueden comprar antibióticos o medicamentos, y están en precio baratos también, muy baratos, comparándolo con nosotros que estamos viviendo en Babilonia, en América, esto es sumamente barato, y muy... y están por todo sitio, las farmacias están, no es nada más un solo sitio, están... Bien accesibles. Sí, y también hacen delivery también para esto, también. Ellos hacen delivery para todo, ellos, ustedes pueden usar una aplicación, y pueden bajar todas estas cosas, y pueden que se las manden a la casa ahí mismo. El servicio a domicilio aquí es algo bien grande, si un día no tiene, no se siente bien, o lo que sea, pueden ordenarlo a través de su móvil, y le hacen... todo llega a domicilio sin problema. La próxima cosa, comida, la comida aquí de los egipcios, típicamente son... es muy buena, como ustedes ven aquí, los platos que ellos tienen, ellos comen mucho arroz, pan, carne, pollo, cosas así, esos son los típicos que ellos comen, y son muy buenas la comida, nosotros hemos tratado muchas de las cosas que ellos cocinan, y nuestros amigos que nosotros tenemos, que somos hermanos, que están aquí, muy buena. Ahora le puedo decir que sí, que... y le tengo que advertir eso, que ellos comen también, algunos comen camellos, y comen también cangrejos, y cosas así, y sabemos que esto está prohibido para nosotros, pero la... típicamente, esta persona le van a decir si eso es algo así, porque eso cuesta más dinero también, y ellos no comen esas cosas todos los días, o exclusivamente. Pero sí, la comida de aquí es muy buena, y ustedes ven los platos aquí diferentes de esta área del Mediterráneo que ellos tienen. La dieta de ellos es muy buena y muy limpia, típicamente. También con eso dicho, tenemos aquí también, como ustedes ven, los mercados, mercados, y tenemos fruterías y cosas así. La cosa que nosotros hemos visto, y mi hermana le puede decir esto también, es que no tienen todos los vegetales o frutas que nosotros estamos acostumbrados aquí, a nosotros. Entonces, dependiendo de dónde ustedes están, en el Suramérica, en el Caribe, a donde sea, hay diferentes frutas que nosotros tenemos acceso, y a otras que no. Ahora, eso no quiere decir que no la pueda encontrar, porque nosotros hemos encontrado en los supermercados. Ellos tienen supermercados también, como nosotros vemos en otros países, en los países de nosotros también, que son iguales, y tienen cosas que vienen importadas. Ahora, cuando están importadas, esto cuesta mucho más también. So, nada más quiero que entiendan esto, pero es una cosa que nosotros podemos ver aquí también, y es algo que es típico. Y también le quería dejar saber, no es algo para que uno se desanime, si no tiene ciertas cosas que uno está impuesto a comer. Hay mucha cosa que nosotros la hemos sustituido por otras. Son bien similares, y aún se puede todavía trabajar con el sazón y todo que uno está impuesto a usar. Y aquí nosotros también, como estaba diciendo, los mercados, como nosotros estamos acostumbrados, ellos tienen mercados así también, también para ropa, en estos mercados pueden comprar ropa ahí también, diferentes estilos, tenis, lo que sea, zapatos, cosas para la casa, y están a precios muy buenos también. No tienen que entrar tampoco a centros comerciales que cuestan más, pero tienen cosas así también aquí. Con eso dicho también, esto es parte de los centros comerciales que tienen. Estos son los centros comerciales o los malls, como nosotros decimos en inglés, que están aquí en Egipto, y tienen cosas diferentes en este mall que nosotros hemos ido, y hemos hecho esto, actividades como esta, como esquí, dentro de un mall. Y eso es algo que es muy raro, pero lo hicimos, y eso está aquí. Aquí tienen cine, tienen de todo, no tienen, tienen las cosas típicas que nosotros vemos en los países de nosotros, o si venimos de Europa, o de Babilonia, de América, o lo que sea. Pero estas son cosas que están aquí. También actividades. Aquí el número uno, el deporte número uno, como es en el mundo, yo creo que es en el mundo también, es el fútbol. El fútbol te lo pueden encontrar en toda parte aquí. Y tengo un amigo que trabaja para el equipo de Egipto, de Egipto aquí. Y estos en vecindarios, en jardines, a donde sea, ellos están jugando. Con eso dicho, también tengo un amigo que él y algunos amigos de él comenzaron a hacer una clínica para niños, para ayudarlos, para enseñarles juegos de fútbol. Y ahora encontré que él tiene un amigo ahí, un hombre que es de Sudamérica. Él tiene aquí unos cuantos años, y él es de Sudamérica. No voy a decir dónde es, pero él está ahora haciendo esta clínica y enseñándole el deporte. Y es muy bueno él. Y le pagan ahora por eso, porque ellos ven que tienen tanta gente, y tantos niños vienen también, y tienen que rentar el terreno donde juegan. Ajá, el terreno donde juegan. Y ahora los padres de los niños le están pagando a él. Entonces, ahí mire, otra oportunidad para hacer dinero, haciendo una cosa que nuestra gente ya es buena en hacer esto. Y una cosa que es tan limpia como esta, como jugar el fútbol y cosas así. Con eso también para más libertades, cosas así. Tienen software también aquí. Yo no tengo Facebook, como les dije antes. Yo no uso mucho la, yo no uso la, yo no tengo redes sociales. Redes sociales, pero mi hermana y mi esposa sí la tienen. Y pueden juntarse aquí con gente, como ustedes ven aquí en el Facebook. Y este es el nombre del grupo. Hay gente que habla en español ahí también, porque conocí gente que son de Sudamérica, que estaban en equipo así. Yo nunca he jugado en estos equipos, pero equipos que están aquí, pero están, están aquí. Y hay cosas así también para nuestra gente. Y puede ser también de dos. Las mujeres y hombres pueden jugar en esto. No es nada más exclusivamente para los hombres. Pero es otro, otro, otra oportunidad para nuestra gente, para divertirse aquí. También, esto es uno de los sitios que, yo no sabía esto antes de entrar aquí, pero el windsurf en Egipto es famoso en el Mar Rojo. Y nosotros hemos ido a las playas del Mar Rojo. Y sea la voluntad del Padre, vamos a mostrar muchos de estos videos y de fotos de los sitios que nosotros hemos ido y visitado aquí. Pero hay cosas así y de... Muchas actividades acuáticas también. Por ejemplo, el buceo también es algo grande en el Mar Rojo. Y no es limitado. La gente siempre piensa que Egipto es un desierto. No. Aquí hay playas, hay lugares donde uno ve mares que se ven preciosos. O sea, no es limitado. Por favor, no piensen que es solamente desierto. Eso no es verdad. Eso no es así. Otra de las cosas que hacen también es el derrismo de las montañas. Hemos hecho eso también nosotros. Y es una cosa que es muy especial, muy grande para mí. Me gusta esto y mirar estas vistas. Es algo tan especial. Especialmente estar en un sitio como este que estamos nosotros, que sabemos la historia y lo que ha pasado aquí, que el padre ha hecho. Y es algo que es sumamente especial. Pero esto también tiene oportunidades para esto. Ok. La próxima cosa y una de las últimas cosas es esta otra vez. Este es uno de los... Otra vez uno de los sitios sociales de las redes sociales. Y esto está en Facebook. Y este es el Expats en Cairo. Extranjeros en el Cairo. Ajá. Exactamente. Entonces, esto es un grupo que tienen de gente que viven aquí. Y aquí pueden hacer preguntas también a personas que están viviendo aquí, que son extranjeros de toda parte del mundo. Nosotros, mi esposa y mi hermana han hecho preguntas aquí, le han dado respuestas. Y es muy bueno. Es uno de esos métodos que pueden usar también para hacer sus preguntas y entrar a esto. Ahora sí le voy a decir esto. Y tengo que repetirle esto. Es que no cojan... Con lo que ellos le dicen, le digan... Lo que se comparta con ustedes, por favor, tómenlo como un grano de sal. Hay mucha gente que sabemos que las quejas sobreabundan. Ajá. Ajá. También con eso dicho, no se olviden que nosotros podemos aquí, tenemos a mi hermana, tenemos a hermanos y hermanas que están aquí en este canal, que pueden hacerle preguntas y darle respuestas honestas y directas. Puede ser por aquí, por los comentarios, o puede ser por correo electrónico. Sea así como ustedes quieran, pero vamos a... Y el último es este también, este sitio, también en Facebook. Y este es para los extranjeros de mujeres. Entonces sabemos también que para nuestras esposas, hijas y cosas así, y mujeres que son solteras que vienen para acá, esto va a ayudarle a muchos también porque pueden aquí recibir informaciones que son específicamente para las mujeres y puede ayudarle a nuestra gente. Pero eso es todo aquí. Pero otra vez, como esto, como el último sitio también de los extranjeros, tengan lo que... Mucho cautelo con las respuestas que reciban y no permitan que eso le baje el alma ni nada así. Todo el mundo va a tener opiniones que no nos van a gustar, pero cada experiencia es diferente y no nos podemos llevar solamente por lo negativo. Muchas cosas buenas no pueden suceder mientras uno tenga la actitud correcta. Sí, y eso es, eso no es nada más para este sitio aquí, sino donde sea que ustedes estén. Así es que esta gente son. Hay gente que son negativa y otra que son positiva y depende de todo de uno. Pero eso es todo. Espero que esto le ayude a ustedes. Y si tienen preguntas, como siempre, pueden ponerla ahí en el comentario o mandarnos un correo electrónico. Pero este es otro reporte desde dentro de un testimonio de las fronteras.